¿Qué tal mi gente? Les saludo a su amigo Alfredo Ríos, El Commander, en un episodio más, uno más, del Diario El Commander. Desde Monterrey, Nuevo León, mi compa Borja y mi compa Eugenio Esquivel. ¿Qué se siente estar por Culiacán, Sinaloa? Con este calorón, compa. Viejo, sí está muy fuerte, es mi primera vez aquí. ¿Es mi primera vez? Sí, me debí traer un abaniquito o algo. La mera neta, viejo, pero muy emocionados porque andamos con usted aquí en el rancho, viejo. Viejo, muchas gracias por venir, la neta, y reitero la gracia porque es un calorónico. No, viejo, usted por la invitación. No, ya saben. En esta ocasión voy a invitarlos a montar estos gallos. Son de Monterrey, son famosos. Me imagino que deben de saber montar. Pues morritas, yo me voy a montar. Pero el caballo ahorita lo aprendo. Bueno, pues vamos a darle. Échale, viejo. Bueno, pues aquí están los caballos, compa. Este es el chocolate, este es un cuarto de milla, y este es un frisón. ¿Qué es el frisón y qué es eso, viejo? Este es holandés, este es un caballo joven, este es un caballo que ya tiene su edad, pero es un muy buen caballo. Este es muy tranquilo, este es la belleza y juventud. Entonces no quisiera definir personalidades, pero ya ustedes se acomodan. ¿Cuál es más mansito, viejo? Este sí hay que saberle un poquito más, y este pues es más tranqui. ¿Cuál tiene, viejo? No, pues yo me agarro a ese, viejo. ¿Al tranqui? Sí, viejo. ¿Me vas a dejar a usted? Pues va, me la juego, viejo, ¿qué hay que hacer? Va, yo me voy con él. A ver, pues primero que nada, hay que traer botas. ¿Usted trae botas? Yo no traigo. ¿Habrán por ahí? Ah. ¿O al libero? Así que darle, viejo. Sí, viejo. Me imagino que, no, ya vi que son los de Tom, viejo. Me imagino que van a decir, van a decir los caballos, hay que andar a gusto con esos... Pues hay que andar fresquito, así. Presón, presón del asunto. ¿Usted ha montado, compugenio? Fíjese que es de lo básico, viejo, nomás así como que le hace así a la pancita acá para que corra más rápido y ya, viejo. Usted dijo que las morritas. ¿Y las morras? No, viejo, las domino a las morras, viejo. Bueno, pues vamos a darle, vamos a darle. Échale, viejo, vamos a darle. Bueno, viejo, yo creo que tomaste la decisión correcta. El grandote. Sí, o sea, es un caballo fino, tú traes caballos de tenis finos, la montura vale una feria. Creo que es el caballo para ti, además que es el caballo consentido del rancho, yo creo que sí te va. Ok, oye, viejo, ¿cuánto cuesta la montura de este caballo, viejo? ¿Cuánto costará? Esa montura debe de andar como en unos 45 mil pesos, yo creo. Exactamente. Por los... Esto que trae lo compré en Guadalajara. Ok. Es una montura muy bonita. También hay baratas y hay caras y todo ese rollo. Sí, tengo una montura de arriba de 150 mil pesos, arriba. Pero fíjate que es cara. Pero ¿qué es caro en este mundo? Los caballos que todo el mundo gastan un chingo de rancho. Sí, es una inversión, es darle. No como una inversión porque no vuelve para atrás, pero... Pero un gustito, un lujito, un lujito. Bueno, ahora sí, ¿para qué? Ok, bueno. Tú dime. Entonces, tienes que subirte por este lado. Ok. Lo primero, te tienes que agarrar de acá de este lado y poner tu pie aquí. Hombre, viejo, está bien alto. Sí, pero yo te voy a avisar. Y luego vengo en pantalón, viene en tu... ¡Ay, güey! En serio, en serio, padre. Ya lo asusté. Tú agárrate como puedas, viejón. Ahí mete el pie. Y esto es una de las técnicas, te agarras de aquí. ¡Ay, mero, pa! No, viejo. Te miras muy bien, viejo. ¿Cómo me vi? Me vi como que sí le supe. Como que lo domino, pero puro pedo, viejo. Ok, la rienda hay que agarrarla con la mano izquierda. Y se agarra nomás con una mano. Ok, ¿así? Sí, sí. El caballo, si tú lo mueves para acá, para acá se mueve. Si le das para allá, se mueve para allá. ¿Pero con una mano lo hago nada más? Con una mano, sí. Si lo jalas, mucho así, es como para que el caballo se pare. Ok. Lo noble del caballo está por aquí, por la boca, ¿no? Ok. Entonces, es un caballo bien. Tal vez, tal vez, si tú estás un poco inseguro, el caballo lo va a sentir. Ok. Así es que tú tranquilo. No sé, pero cada vez más nervioso. Tú ándate a gusto, vamos a tratar de que estés bien. Ok. Vamos a tratar. ¡Dejame, viejo! ¡Me voy ajar! ¡Se va también! No, mira, ya la domine. ¡Ay, está bien bonito! ¡Vámonos! ¡Venga, soy un guate! Además, tráeme una tecate, dale una tecate. No, mira, mira, viejo, lo que me trajeron. ¡No! Mejor no te podemos tratar, viejo. A ver, no me, no me quedas. ¿Qué doble, eh? ¿Cómo me veo? Eso es un vato que salía en la novela, viejo. ¿Cuál? Televisa, no se ve un vato por así chingado. ¿A William Levy? Un pedo así. En el color de piel, yo que veo. Te ve muy bien. A ver, aquí en la tecate. ¡No, hombre, viejo! Mira cómo me tratan aquí. Tenga un trago, viejo, para que... Salud, viejo. Salud, viejo. En su honor, en su honor. ¡Vámonos! A la gente de Monterrey, saludos. Y a la gente de Culiacán. Algo delicioso, viejo, con este calor. Ya reviví. Como que se siente mejor ya, ¿no? Ya, mira, mira, yo tengo... ¡Epa, epa, epa! Entonces, vámonos al ruedo. El caballo aquí va a andar un poco más relajado, viejo. ¿Por qué? Porque sabe que es su área de trabajo. Ok. Entonces, tú déjate llevar. Si el caballo ocupa que se mueva para acá, tú le jalas para este lado. No sé si están muy vergas mis tutoriales o no entiendes, pero bueno, ¿no? Ah, sí, ahí va. Ahí va bien, va bien. Ya aprendí a pararlo. Oye, a ver si de caballerango la hago, ¿no? Bueno, te decía mi amigo, el caballo se va a ir relajado. Si tú ves que se quiere aventar, le pegas un jalón, el caballo va a entender que se tiene que parar. Y si quieres que camine, pues nomás le picas aquí las costillas. Si quieres que camine más, pues le picas más. Y si quieres que el caballo esté más relajado, le suelta la rienda un poquito. Si todo eso que te dije no valió verga, pues voy y te agarro, viejo. Pues tú dálalo, ¿a cómo puedas? No, no, sí, ya. Mira, así acelero, así freno y así guío. Ok, ok, vale. Échale chingazo. Aquí andamos con mi compa Borges. Viarga el comando. ¡Ah! A ver, échale, papá. No, no, mames, no. Espérate, papá, vas bien rápido. ¡No! ¡Cómo no! ¡Vas bien rápido! Dale, dale, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, papá. Papi, dime vaquero. Dime vaquero, papi, papi, dime vaquero. ¿Qué onda? ¿Sabes cómo me siento ahorita, viejo? Ahorita siento que podría decir, sí, señor. Yo soy de rancho, viejo. Vámonos, vámonos. No, no, para acá, para acá. Yo creo que ahí va, eh. Nada más me falta una damita. Una damita aquí arriba conmigo. Vamos allá para saludar a... Vente, muchacho, vente. Dale, 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 para acá. Vamos aquí a saludar a unos fans que se metieron al set de grabación, banda. ¿Cómo estás, viejo? Un saludo para todos allá, viejo, viejo. ¿Cómo ves, viejo? ¿Ahí va, más o menos? La neta, yo te veo muy bien, viejo. La neta, yo siento que si bajas al pueblo, aquí sí te llevas unas, dos, tres morras. ¿Ahora sí las subo? Sí, se suben, solitas se suben. Ahora sí que las monto. No, sí. Sí se me da esto de la caballería, eh. Bueno, mi compa, yo creo que la neta, para hacer la primera clase, yo te veo bien. La neta, lo moviste bien. Lo que seguiría después, pero yo creo que ya en otra ocasión que vengas es salir al pueblo, pero ya te traes tus botas, te traes una camisita. ¿Más preparado? El sombrero está perfecto, viejo. Entonces ya te bajas y ya nos llevamos unas cervezas abajo y abajo no es por nada, pero hay muy buenas chamacas ahí. Uy, bien. ¿Qué? Para ti, pues está bien que las subas a pasear. Mi debilidad, mi debilidad. Vámonos, va. Entonces, ahora sí, vente, viejo, para ayudarte a bajarte. ¿Me bajo? ¿Me ayuda, pa? A ver, yo aquí te ayudo, mira. Ah, güey. Creo que está más difícil bajarme que subirme. Viejo, muchas gracias por la clase. Entonces, vámonos con mi compa Eugenio. ¿Vamos por él o qué? Vámonos. Vamos, viejo, vámonos por él. Bueno, es el turno de mi compa Eugenio. Así es, mi compa, pero no lo voy a mentir. Estuve un poquito nervioso. Este, pero vamos a ver qué sale, ¿no? Este lo escogió usted, ¿no? Ese yo lo escogí. Ese yo sentí una conexión con ese viejo. Yo creo que se la va a llevar bien. Ya sé que cuando venga Juliacán puede venir por él. Claro que sí, viejo. ¿Está bien, está tranquilo para subir? Sí, viejo. Ok, pero antes peguenle un trago a usted, madre. Andy, verga, ¿cómo no? Para que vean que aquí lo recibimos bien, viejo. No, 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 mi viejo. Qué chula. Salud, viejos, a todos los que están viendo esto con mi compa aquí, Alfredo. Salud a su carnal, mi compa Sebastián. Muchas gracias, viejo, así es. Me cayó de perla, viejo, a la verga. Se está quitando el miedo. Ya se me quitó el miedo. ¿Cómo me subes, madre? Entonces, vengase, viejo, para acá. Este caballo, compa, la neta, nomás porque no habla. Pero se anda bien a gusto en él. Entonces, yo tengo un tutorial muy fácil para montar, viejo. A ver, viejo. Entonces, ahí ya va. Es como el que elijo al Borja. ¿Algo parecido? Algo así. A ver, a ver. De entrada, súbase por este lado, mi viejo. Me voy a pegar aquí un patadón en el caballón. Chécate, viejo. Tú, a tu parte por este lado. Esta montura es una montura muy livianita, muy cómoda. Y te va a gustar, viejo. A ver, viejo. ¿Me la cuida tú el tío? Claro que sí, viejo. Tú acomodas de ahí. Este viejo es alto. Casi lo subes desde abajo. Mi viejo, mi viejo. Yo quiero que cuando te vayas de aquí, digas, a la verga, qué bien nos trató este viejo por acá. No, pues claro que sí, viejo. A mí me gusta tratar así a mis amigos, viejo. Muchas gracias, viejo. Para que te vayas cómoda y tranquilamente. Esta es la rienda, viejo. A huevo, viejo. Con este puede llevarte el bote. O sea, es uno de los cabezos más seguros de aquí. Entonces, no hay pedo con este. No, no, no. No, pues me lo llevo. ¿Quieres que le pedo unos dos riatazos para que camine? No, hombre, a ver. Ahí sí, ahí sí jalo. Sí jalo para el video, viejo. Ok, ok, ok. No, no, como tú te sientes, viejo. Entonces, vente. Aquí anda montando, mi compa Eugenio. Si quieres, pícale las costillas ahí para que se jale y suéltale la rienda. ¿No quieres, viejo? Bueno, pues, no te paga. Compa Alfredo, mire nomás cómo me tratan, viejo. Hombre, qué chulada, viejo. Ahí sí quieres, pícale las costillas, viejo, para que se jale el caballón ahí. ¿No se cae, viejo, aquí con las piedras? No. Bueno, viejo. Compa Alfredo. En este caballo tú puedes andar bien a gusto, la neta. Es un caballo muy tranquilo. Te llevas la rienda tranquilo. Me dice que tú medio le sabes. Tienes algunos principios. Dos, tres, viejo. Le tengo miedo porque de chiquillo mi hermano se cayó un caballo, viejo. Entonces, no sé. Pero mira, yo me lo traje aquí al ruedo para que el caballo se siente relajado y sepa que eso es área de trabajo. Entonces, no es nada extraño. Si quieres que camine, le pique las costillas. Deberías de traer espuelas, pero ahorita es como en la primera clase, viejo. Sí, viejo, es como para irme adentrando, ¿no? En este mundo, viejo. Sí, señor. Entonces, échale chingazo, viejo, está en tu casa y vámonos. Mira nomás. Qué chulada, viejo. Camínele, viejo. Oye, ¿qué comen estas madres, Alfredo? Esto come pastura, aquí le damos alfalfa y le damos un grano balanceado. ¿No comen carne? Pues, no, pero... No, vea, me mame. Yo creo que sí. Hombre, qué chulada. Yo creo que sí, pero no sé. Tal vez una hamburguesa le pudiera gustar. ¿Una del Car Junior, viejo? Algo así, un pedo así. Andy, verga. A ver, chocolate. A ver, viejo, si le da un riendazo con esa madre, no va a salir volando. Yo creo que no, viejo, pero si quieres le cagamos. A ver, me cuida el bote por cualquier cosa. Andy, verga, viejo. No, hombre, ya me dio miedo, güey. Si se lo das tú, claro, a todas las sociedades protectoras de animales no se le estiman los caballos. Si quieres darse... Si quieres... Mire, a la... No, ya me dio miedo, viejo. Si quieres le damos otro cáliz, pa' que... A ver. No. A la verga. A ver, pero le pega aquí. Sí, nomás para que el caballo sienta que tiene dominio sobre él. Y no, y... ¿Dónde? O puede ser que se empute y empiece a reparar. No me diga eso, viejo. Puede ser una de dos, pero no, no, no. No, no. A ver, y si el caballo... No se sabe portar más, menos con los invitados. No, y si el caballo se vuelve loco, ¿qué hago? ¿Me paro aquí, así? Sí, o le jala la rienda. Te tomo, si cae, es que es en blandito, no hay problema. Viejo, séame sincero. ¿Quién se veía más bélico en el caballo, yo o el Borja? Hijo de la... La cosa es que los dos son mis invitados y no puedo... Vecida por uno, viejo. Vecida por uno. Échale, viejo. Yo creo que los dos y los dos traen buen caballo. Sí, ¿verdad? A ver. Ah, este no sabe bailar. Este no baila, viejo. ¿Y no sabe hacer así como en las películas del viejo este, que se para así? Ese sí hace, este sí hace todo lo que quieras, mamá, si tienes que ajustarlo. Si quieres, si quieres, le damos... No, me voy a partir la madre, viejo. ¿Y esta rienda? Este, este... Como esta granjita, ¿para qué, viejo? Para lo mismo, para entrenar. Es como un área de trabajo, viejo. Es como para que el caballo se le dé trabajo para que siempre tenga condición a la hora que lo saquemos. No, pues sí está entrenado el viejo. A ver, ¿le pega uno, viejo? Sí, le pegamos uno, viejo. Ya valí... Verga, algo me digas que ya valí verga. Hijo de la... Pégale otro, viejo. Quiero ir a 600 por hora, viejo. ¡Di, verga! Ah, no, me... Eh, eh, ya me sentí bien a gusto en esta madre, viejo. A ver, ¿uno más? Uno más. Uno más. Dale, pues, hijo de la chingada. ¡Ay! ¡Andy, verga, viejo! ¡Pues cabrón! ¡Chingao! Yo te lo apunto, viejo. Esto es muy natural aquí. Solamente el que no trae sombrero no se le cae. ¡Ay, te voy a ver, viejo! Es que no me quedaba el sombrero, viejo. Oiga, no le voy a mentir. Me siento muy a gusto matando esta madre. Y lo podría usar diario. No, cuando vengas aquí ya sabes que este va a ser el que vamos a faltar por la tienda. Este es para mí, viejo. Después de mi tutorial, viejo, ¿cómo se sintió en su primera clase? Viejo, me sentí chingón y preparado para el paso dos, viejo. ¿Cuál va a ser? Mi compa, la neta, me da mucho gusto que haya montado. Muchas gracias. Ahora vengas para que vamos a echarlo practicado, mi compa. Pero peguenle un trago a ese bote que se mire que andamos tomando, compa. Cayó el micrófono, viejo, a la verga. Un trago aquí con mi compa Alfredo. Eso, chingada. Ahí te va, viejo. Yo a mi bote. ¡Uuuu! Algo bello. Gracias, viejo. Ahí te va, viejo. Pa' que le den ganas de venir. Yo ya le voy a dar, yo ya le voy a dar. Bueno, quiero darles las gracias por venir, la verdad. Gracias por venir. Estos gallos vienen de Monterrey. Muy famosos, la verdad que yo admiro a la gente que trabaja, la gente que se esfuerza por hacer algo diferente. Tengo mucho viendo sus videos, tengo mucho viendo sus videos. Gracias, pa'. ¿Por qué? Pues por ya me lo llevo también a las redes de mi teta. Yo también te he visto en el TikTok, pa'. A mí me sale en TikTok. Ahí tengo que andar, viejo, también. Pero está bien, hay que seguir allí. Oye, quiero darles las gracias porque estás haciendo un chingo de calor. Gracias. No, viejo, pero nos vamos pasando al millón. ¿Cómo se sintieron? Mi compa ya había montado ese ¿cómo se sintieron el chocolate? No, se sentí bien chingón, la verdad. Me sentí como un hot boy. ¿Del viejo este? Sí. No, a mí sí me dio miedito, eh. Y luego el Eugenio me dejó el caballo del grandote. Dije, chingo esto, viejo. Lo mismo, pa' que la próxima te traigan botas. Ya, es que tengo que venir más preparado. Me faltó también la camisita. Pero no, viejo, de lujo. Graba, estuvo chido. Estuvo diferente. Esta es la primera clase. Pa' la otra se vienen ustedes a dar la vuelta. Y si no, tú ya saben que es su casa también. Viejo, muchas gracias. ¿Cómo les fue? Andaban haciendo, andaban, se fueron ayer. Ayer fuimos al Arre, viejo. Allá al evento que se presentó el Peso Pluma, el Nata. Saludos a mi compa Peso, mi compa Luis R. Saludos. ¿Y cómo se lo pasaron, viejo? Todo a gusto. No, viejo, bien chingón, la neta. Muy buen trato allá de los viejones del Arre. Y aquí andamos a millón, viejo. A mucho gusto, la neta, que la gente joven está haciendo algo diferente. Pues en este medio, ¿no? De la música, yo tengo una pregunta y le digo con mucho respeto. ¿Qué se siente, compa, ser famoso? Que la gente, donde quiera lo conozca, están iniciando una carrera, pero van a pasos agigantados, la verdad. Usted en la música, usted en lo suyo, usted como que le revuelve ahí. Sí, ahí está. Desde su punto de vista, ¿qué está viviendo ahorita, compa? Pues mira, viejo, principalmente, yo no me siento famoso, yo me siento conocido. Famoso, no sé, el Michael Jackson, usted, viejo, algo así, pero siempre fue el sueño, viejo, la neta, desde chiquitos, pegarle a este de la música y no, pues se siente cabrón cuando vas a un evento, ¿no? Y cuando el público te grita y la madre se siente muy chingón porque siempre fue el sueño desde chiquillos, viejo, yo, mi carnal, pues ahí le andamos dando la música, viejo, y ojalá que se nos cumpla el sueño. A mí me pasó cuando iba en desarrollo que la gente decía, a mí me iban a decir, hey, el Alfredo es el comandante, yo era el mismo, ¿no? Pero, o sea, como que... Se convirtió. Lo llega a mencionar y es cuando uno va entendiendo que pues ya dejas de ser la persona que eres para convertirte en una persona pública, ¿no? En un personaje, te comienzas como en un personaje y... Pero usted bien siente bien, está chido. Digo, también el ámbito de la música es muy diferente, pues lo mío es más redes sociales. Claro. Pero también el sentir el amor de la gente, cuando alguien me ve así en la calle, pues me dice, hey, me la curo con tus videos así, pues siento bonito así, está chido. ¿Qué sigue para ustedes? Pues viejo, en lo personal sigue mucha música, viejo. Y pues uno de nuestros sueños de mí, mi carnal, es poder llenar así un estadio, viejo. No, chingón. Ese es el sueño principal, viejo. ¿Y su carnal qué dice? ¿Qué dice su carnal de todo esto? Mi carnal, no, viejo. ¿Quién es más serio usted, güey? Yo soy más serio. Mi carnal tiene más como labia, pero yo soy más serio. La neta. El viejo, ahorita estuviera aquí el viejo nomás que hubo un pedo, ¿sí? No, mi compa, por favor. Pasó algo ahí con los vuelos, venimos de CMX, venimos en vivo, viejo. Y regresaron al Sebas y chinguetos, pero ahorita llega, ya llega. Qué chingón, qué chingón. Algo que quieran agregar. Aparte, nuevamente, les reitero las gracias por haber venido. Con este chingado carnal yo doy mucho las gracias, compa, porque eso me hace un acto de valentía. Está fuerte, está fuerte. No, pues lo mismo, viejo. Las gracias, neta. El abrirnos la puerta de su rancho, de su casa y es invaluable. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. A ver, ¿cómo? Ah, viejo, una cosa antes de que ya terminemos aquí el video, viejo. La neta, no es por fanearlo, viejo, pero es mi carnal desde Morrillos. Veamos música, el taquicardio, yo soy de rancho, todas esas. Y usted fue uno de los pilares, viejo, la neta, de nosotros. Y siempre, siempre hemos escuchado música, viejo, y somos muy fans de usted, la neta. Muchas gracias. Muchas gracias. Y qué chingón tener la oportunidad de estar aquí con usted el día de hoy, viejo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por asistir nuevamente. Y este, los veo muy serios, los veo muy serios, como que le falta, falta otro gote. ¿Qué faltará? Hay que seguir, yo creo que hay que seguir pisteando, hay que seguir pisteando, viejo. Bueno, pues hasta aquí, quiero darles las gracias nuevamente por venir, mi copa Borja, mi copa Eugenio. Les deseo siempre, siempre el mejor de los éxitos, que sigan el éxito, que sigan rompiéndole en todo lo que hacen, que nunca dejen de soñar, que le metan un chingo de pasión para que le siga yendo bien. Y para usted también, viejo, ya rompió, ahora sigue cosas más grandes de las que ya hizo. Yo soy más cáscaro, pero aquí ando, pero sigue ahí, viejo. Gracias a todos, sus seguidores, a los alumnos de mi compa, aquí, en un episodio más, del Diario del Commander. ¡Algo bello, viejo! Enterados y recibidos. ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!